Hola amiguitos, les saluda Lechitos Álvarez. El día de hoy les estaré enseñando cómo hacer unas boquitas usando tomate, limón, sal, tajín, pimienta, corn chip y la mejor salsa hecha en Belice. Comenzamos. Para ahorrar tiempo, ya tengo cortado el tomate. Se corta por mitad. Le limpia hacia adentro. Le echas corn chip adentro. O de cualquier clase de chips que tengan en casa. Así ya nadamos, le echamos con ganas, cantidad, lo que tengan. Mucho. Listamos, le echamos. Le echamos salita. Salpe, dijo así. Le echamos tajín. Un poquito tajín. Bueno, ustedes le echan como le guste, yo le echo poquito. Le echamos pimenta. Le vamos a echar maris herbs. No cae. Y le vamos a echar limoncito. Si ustedes quieren, le pueden echar piquete, pero aquí no consumimos alcohol, entonces no le vamos a echar. Y así queda. Lo vamos a probar. Ese saborcito de maris sharp, le dieron un toquecito, pero ahí es sabroso. Le echamos pimenta. Pimaya sharp. Cheez. Mmm. mmm